Bienvenidos a un nuevo canal, en este caso más de Nino Kuni 2 Revenant Kingdom, casi no oigo el nombre bien Pues, que puedo decirles, lo que vamos a hacer ahorita es terminar las misiones opcionales que habíamos cogido en el capítulo anterior Y teníamos la misión principal de dominar Cascabel Sin embargo, vamos a terminar de hacer las que nos habían quedado Primero vamos a hacer las que seguramente son de ejército, que van a tomar tiempo, es por eso que las dejé para este episodio ¿Dónde está? Ahora voy a correr el soldado Aquí, perfecto Vamos a entrar y nos quedamos de eso, ¿no? Pues aquí está, aquí está el soldado con el que tenemos que hablar Señorito Evan, por alguna razón hay unos bandidos merodeando por aquí con la intención de atacarnos ¿Bandidos dices? Así es, son pocos, pero parece que han preparado una gran cantidad de torretas y cañones mientras dormíamos Montar todo el tingado por la noche y esperar para tener una emboscada Este modus operandi parece obra de Zapgat, el maestro de maniobras Menos mal que las tropas se han percatado de ello Atraquémoslo antes de que se ponga en movimiento Ya está todo listo para desplegar las tropas, señorito Evan Ok, vamos a ver qué podemos ¿Cuánto es? Están un poco mostrados Ok, es este Si es este, ok Nivel 44 Ok, eso es un poco excesivo Un poco excesivo para mí Ok, ¿cuánto están mis fuerzas militares? Uh, 33, 33, 33 Mmm, aún les falta un poco de fuerza Voy a ir a hacer otras misiones por mientras Cuando sean 38 o algo así Posiblemente sí es más posible Pero por el momento está un poco complicado Aunque preferiré considerarlo Y ¿saben qué? El que no arriesga no gana Vámonos Tengo tropas de nivel 33 Contra tropas de nivel 44 10 niveles Ya, que aquí vamos Que lo quiera Ok, dice Acaba con Zagat El éxito Estebanio pierde Ok Comencemos de una vez Acabemos con Zagat O Zagat O como se llame Wow Consumieron todo esto Durante esta noche Vamos a intentar no morir Lo que vamos a intentar hacer Primero que todo es Intentar atacar a distancia Listo Pasamos al siguiente Listo Pasamos al siguiente Y creo que los otros pueden Pasar por alto No es necesario hacer tantas cosas O sea Perfecto Simplemente es para poder Movilizarme Pasar Hay un cañón Disparando Ok Ok Ahora acabemos con este Listo Acabemos por acá Caminen Muévanse No se queden en algún lugar Vamos por esto Simplemente para podernos Mover con mayor facilidad Vamos para atrás Luego acabamos con estos cañones Vamos a dar la vuelta Por este lado Para que no nos vean llegar Claro que nos vieron Pero ahora mismo Listo Listo Hagamos también con esta Tras Listo Mi movilidad es Buena Eso es lo Es lo importante Por ahora Ok Atrás Au Ok Me quedan nueve Vamos a quedar con esto Vamos a quedar con esto Listo Ok Listo Listo Lo que vamos a intentar es Intentar destruir esto Atrás Ah bueno No pudo pegar Le pegaron contra él Ahora este otro Listo Ahora este último Listo Wow Wow Pasemos Vamos Pasemos cogiendo esto Y vamos para atrás Ok Listo 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 Ok, hay otro cañón Que está a la izquierda o derecha Que me está mandando cosas Y eso no es bueno Por muchas razones Ok, su fuerza militar ya bajó Casi al mismo tamaño que la mía Para poder pasar por aquí necesito eliminar esto Para que no me haga daño Ok Ok, siete mil Ah, es que tienen dos fuerzas armadas Sí Están esos cañones que me están disparando allá Ok Vamos a acabar con ellos Genial, no puedo entrar Ni acabar con ellos Ok Creo que esas barreras no puedo romperlas Así que vamos a tener que ser un poco más inteligentes Y vamos a tener que intentar Voy a sacar todo a mi ganancia Ah, ok, ok, ok Ya entiendo Ya entiendo Ok, algo que no estaba captando Pase, camine Pase, camine Ok Espérese Ok Ok, como eliminó eso Acaba con todas las construcciones enemigas ¿Pero puedo entrar por este lado? ¿Pero puedo entrar por este lado y rodearlos? La pregunta No sé si puedo ¿Pero quién sabe? No No, no se puede Es un camino sin salida Ok Tengo que entrar De alguna manera a estos lugares Ah, ya sé Tal vez Tal vez Si uso mis arqueros Puedan dispararles Tal vez Si uso cañones Bueno, primero voy a intentar Con los arqueros Si Bien Si, ya lo sé Voy a caer Completamente desgado Pero Vayos Ok, como acabo con esos dos cañones La pregunta Avanza 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 No se muevan Muévanse Muévanse No se queden queditos Ok Creo que pueda caer Con uno de los cañones De esta forma Listo Un poquito Un poquito más atrás Si Dele, 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 dele Listo ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Qué extraño No puedo pasar ¿Y se construyendo a estos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya hay dos cañones que le están dando Ok No, 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 no Ok Debe por la madre Ok, listo Si, eso le da Vamos, dale Pare Ya casi, ya casi Bien Listo Listo Listo, lo destruyeo Como puedo destruir Hay uno que hace falta ahí Que es ese ¿Cómo lo paso? Es lo que me llama la atención Vamos a destruir también esto por varas Falta una construcción No se destruyó, ok Que me queda Ok, vamos a avanzar por aquí entonces Ok, no puedo destruir eso Se supone que debería poder ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Solo me queda ese cañón que está allá Solo me queda ese cañón que está allá Y no puedo atacarlo Y no puedo atacarlo Que lo quiera Porque no puedo atacarlo O sea Espérense Para pensar un poco Porque está un poco extraño Ok El problema es que tenía que destruir todo lo de afuera Y pues Ya lo hice Así que Primero vamos a Y había dejado algunas torres afuera y todo Y no me da cuenta de eso Así es la cosa, ¿no? Ya quieras Había dejado algunas torres afuera Listo Creo que una Había dejado mucho Yo había que reiniciar Sin querer Reiniciar la misión y todo Porque pensé que había un glitch o algo así Pero no Creo que lo que pasó Fue que dejé afuera Algo que no hice Creo que Listo Todo es truero ¿Qué? Bueno De acuerdo Bueno ¿Puedo hablarla? ¡Gracias! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ajie, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Oh, sí! ¡Miris! ¡Ay, maldito! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Hasta el paso espiritual de este pueblo! ¡Hasta el paso de... Y eso que no me puse a hacer dobles ni nada por el estilo Construirlas como mías Se fue Victoria Asegúrense de destruir todo, eso es todo Y ahora Todo bien, perfecto Vamos con la siguiente misión Ok, ya completé esta misión también, así que Gracias a ti hemos podido evitar un ataque enemigo Muchas gracias Carlin Me alegro de que estés bien, sin embargo No sabemos si es cierta cuando volverán a atacar Evan, hay que comer bien para prepararse para la batalla Oh, que vergüenza Al relajarme me ha rugido el estómago Ay, creo que a mi también me ha entrado hambre Espero que puedas comer una buena tortilla Carlin Eh, perfecto Listo Y algunas personas subieron de nivel Perfecto Siguiente, también tenemos una misión Nueva que se activó aquí, así que vamos por ella Ok, vamos a ver qué pasa con esta misión Ah, no El señor Victoria me gustaría que me ayudara a importar un artículo Eh, ¿qué es lo que necesitas? Eh, unos zapatos ligeramente apestosos Eh, me sirve cualquier modelo que huela un poco Eh, eso es verdad Eh, hay más, hay demanda, hay más demanda de lo que parece, créeme Eh, cuando caen en mis manos los vendo a un precio muy alto Como para la gente corriente no tiene mucho valor Me cuesta conseguirlos Por eso necesito pedirle ayuda Vale, si me hago con unos zapatos un poco apestosos Eh, te lo doy Muchas gracias señorito Evan Me salva el pellejo con, eh, con tal de que A tufe un poquito Me da igual el tipo de calzado que sea Que gente más rara hay por el mundo Votos elegantes Ok Entrégale Volga a los zapatos que huelen Creo que ya los tengo, los había guardado y todo No tienes ningún objeto seleccionado Oh rayos, no tengo zapatos apestosos Que demencia Bueno, la cosa está así Eh, en la puerta que está en esta cueva Que está en la cueva de... Cueva Grotto Que está en este lugar En este lugar La cueva Grotto que está en este lugar Eh, hay una puerta dimensional Donde yo ya había conseguido Zapatos, eh, apestosos Sin embargo los había vendido Eh, es un objeto común Es un objeto común Así que quité Eh, lo de... Lo de ganar objetos raros Por el momento Para que me salga En esta puerta dimensional Y lo único que nos queda Eso es para remear ¿No? Aquí vamos También hay una posibilidad Que salgan en cofres De este mismo Eh, calabozo Sin embargo No es tan probable Más probable Que salgan cuando mates Eh, criaturas Y cosas así Solo maten a todas las criaturas Que vean Hasta encontrarlos Salen en un cofre Regular No me salió En uno de los cofres Normales Que european Tienen que salir Eh El... Los zapatos Porque ya me había salido Una vez Y los vendí Así que Son objetos comunes Eso sí lo sé Vamos a pasar a la siguiente parte Y seguirlos buscando Hasta que lo dropeen Bueno Así resulta la cosa Estuve Entrando Y saliendo Del laberinto dimensional Muchas veces Eh, hay Varias formas De que Eh, te boten Las Las Botas apestosas Aquí Eh, que la bote El enemigo El jefe final Que está en el tercer piso Que la bote Alguno de los enemigos En un cofre Normal Regular Y está esta Que es difícil Pero súper segura Que En este En este ¿Cómo se llama? En este Laberinto Dimensional Aparece Un vendedor Que es este perrito Eh Y pues Vende las botas Apestosas El mismo Ok Ok, listo Ahora lo que voy a hacer Es comprar Más De las otras cosas Pero no Ya tengo Ok Vámonos Ya no es Necesario estar más aquí Bye, bye Bye, bye Amigo Bye, bye Bueno, Maron Aquí tienes ¿Qué te parece Morgana? Morgan? Morgan Apestan Moderadamente Sin pasarse Tienen el punto justo De Tufo Una lección Formidable Señorito Devan Es justo Lo que se necesitaba Me alegro Pero de verdad Quería algo así Alguien Ahora si me disculpa Había avisar Al cliente Que me había Hecho El encargo Eh Creo que Voy a hacer Un buen negocio A gustos Colores Supongo Botas Elegantes Anti Hechizos Ok Vamos a ver Si Bueno Tardé un montón En conseguirlo Eso si Vamos a ver Nada Ok No hay problema Tengo lo mejor De lo mejor Por ahora Que puedo conseguir En este momento Por supuesto Eh Espérese Necesito Venir aquí Y ponerle A ella Lo que pueda conseguir Acá Listo Y A él Voy a poner Esta Entonces No tiene que Que a ella Tengo que ponerle Una más Incluso Mmm ¿Cuánto le baja? 15 Y solo le sube 5 No Tampoco Tampoco Estoy tan alocado Ok Perfecto Bueno Ahora estoy Siguiendo Al hombre Que se crea La reencarnación De un supuesto Héroe A esta cueva Y ahí está Cubierto Por Peligro Por alguna razón No me sorprende Sabes Ay Dios Santísima Aquí vamos No os acerquéis Es peligroso Venimos a ayudarte Aléjate De ellos Lo siento Muertos Muchas gracias Joven Si algo Si sigo vivo Es gracias a ti He intentado Atacarles Con el meñique Pero claro Me he torcido El dedo Enseguida Y así No hay quien Quien luche Si Con un dedo Con un dedo A la virule Es difícil La virule Virule Sin embargo Esto me ha abierto Los ojos Todavía Me queda mucho Para ser considerado El heredero El heredero De masa Bueno Ser considerado En tus propios Límites Es algo difícil Pero Muy importante Ha llegado La hora De poner fin A mi Peregrinaje He tomado Una decisión Voy a volver A mi pueblo ¿En serio? Era demasiado pronto Para cargar Con el nombre De masa Debo volver A casa Y entrenar Como Un Desociado Recuerdo Escuchar Recuerdo Escuchar Sus hazañas Antes De dormir Cuando era pequeño Debo Concentrarme Con todas Mis fuerzas Si quiero Ser como Él El ánimo Hacia la victoria Se abre Ante mi A por todas Wow Que lo quiera Allá va De nuevo Que persona Tan Pintoresca Y loca Y Alocada Que tú a veces Me da a mi Que el camino Hacia la victoria No es por ahí Bueno Es hora De que Volvamos Al nuestro Llevan Hace favor De no seguir El ejemplo De ese De ese Tazo Ok Para Vamos Bueno Aquí estamos Y se supone Que tengo que acabar Con esta Cosa El Traga ¿Cómo es que se llama? Tragonicida Tragonicida O algo así ¿Qué nivel tiene? Nivel 48 Simplemente voy a cambiar Mi Ecualizador No Está bien Ok Está bien No había que cambiarlo Ni nada Vamos Menos Muerte Tengo nivel 51 A 59 Así que Ok Ya que Esto no va a llevar Mucho Vamos a Envenenado Perfecto Y el veneno Va a seguir dándole Aunque sea Au Genial ¿No? Ok Siga corriendo Siga moviéndose Wow Au Ok Voy a curarme Que lo quiera Ok Ok No sabía que podía hacer eso Casi nunca me enfrento A estos bits Ya no está envenenado No sé si ya está envenenado Pero Wow Me mató Que loquera Ok No es tan fácil Como esperaba Pero no importa Vamos a Ok Ok Ya se han envenenado Perfecto Listo Ahora puedo hacer Lo quieras Con los No Tome, críticos ¿Qué digo? Que críticos no eran buenos Dale, Poffis, encárguense de él ¿Dónde está? Ya me llenaba de nuevo, perfecto Ok, le pegué antes de que se fuera Ah, con razón, ni siquiera le estoy pegando con mi arma más fuerte Ya debería estar muerto Ow You're an asshole You know that, right? Rayos Vamos Tome Perfecto A su nivel, todo se ve muy general, perfecto Pam 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 amor que era esto un reo completo ok aquí estoy chico por última vez no estoy intentando conquistar de la que estás enamorado así que ya ha acabado con él que lo sepas como eso no me lo esperaba sin embargo todavía no es suficiente lo siguiente será anda ha sido todo el chico que me envió la carta si ella se cansó de esperar y vinos y vino ella misma a ver qué pasaba aquí gracias aquí me sentía mal por haberme por haberte metido en esto así que le he pedido permiso a mi jefe para venir un momento dime eres tú el de la carta así es en ese caso me podrías explicar qué es lo que quieres no tengo mucho tiempo así que muy rapidito vale de acuerdo cuando miras al mar con ese precioso sonrisa que no tengo tiempo dime ya lo que tengas que decirme como quieras me gustas mucho quisiera salir contigo quisiera salir conmigo a lo ha dicho y por qué no lo has dicho desde el principio es que yo lo siento mucho pero no eres mi tipo y no tengo interés alguno en ti eres demasiado bajito ojo y ponen la música cuando no se muere de juego terminado siento haberte metido en este en esta berenjena chico no pasa nada ya está todo aclarado bien pues me vuelvo a trabajar pobrecillo me hago de pena oye estás bien guau ok espera mi 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 yoriqueo fue tremendamente perfecto mi actuación de vez mi actuación de voz es perfecta no voy a estar se elevan el pobre está totalmente destrozado lo mejor será dejarlo atestar tendrá que superar este mal este mal trago el solo para poder me madurar tú crees ella encontrará otra chica que le quiere quiera haces la vida venga volvamos a nuestros asuntos si tienes razón para mí y recibía esto por paras porque así verdad nadie nadie me entregó nada aunque tengo que buscará el parto en esta juega unas botas de telar canas pregunto si serán mejores tallas botas no pero ya que las tengo vamos a encargarnos de esto el barto el barto barto el barto lagarto no tengas miedo venimos a darte de comer no comer no comerte a ti así la mascota no en el rastro del pobre barto se habrá marchado de la cueva bueno se ha pasado una buena temporada sin 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 maduca a lo mejor se ha muerto de hambre esperando a esa niña ese es barto lo que hace aquí un dragón agárrate fuerte que ven de turbulencias parece que aquí se termina la búsqueda de tal barto por qué lo dices a ese bichacarro le cuelga un cachorro plateado entre los dientes es mi visión infalible me dice que es el collar de una mascota qué bueno ojo será el collar de barto se lo comió supongo me cae me chais en la mar me cachis en la mar seguro que se lo ha se lo ha zampado el dragón seguramente es él no digas eso tenemos que luchar evan hay que volver a niña al menos el collar a ver no llevan nada bastardo ok no ok 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 nos están envenenando puede ser inmune al veneno o no sé eh qué mosca le habrá picado eh yo conocer ese olor no haber duda sé lo que aquella niña humana traerá a mí siempre oye chumbo una pregunta por qué ha reaccionado a este dragón de la comida él es barto ah porque este bicho es barto cuándo cuando le dio de comer para que se volviera tan cuánto le dio de comer para que se volviera tan tocho eh perdona o sea eres barto el lagarto mascota como sabéis vosotros me antiguo como sabéis vosotros me antiguo nombre hace casi 300 años que nadie llamarme así cuándo cuándo cómo es posible eso cómo es posible eso no eh no has podido eh no has pedido no has pedido no ha pedido que ven nos ha pedido que vengamos a traértela en su lugar eh su madre le prohibía que viniera a verte y ha estado preocupada por ti todo ese tiempo eh ser eso cierto ops claro que pensé que me había abandonado o algo así claro que no siempre te he querido y siempre te querrá se muere de ganas de volver a ver a su querido barto por desgracia eso no ser posible monstruos y humanos ser enemigos por naturaleza eh eh acaso no quieres volver a ver a la niña que te crió joven humano yo tengo un favor que pedir querer que eh tu entregar algo a ella ha recibido el collar de barto este es el primer regalo que la niña humana dar a mi eh mi cuello haber crecido demasiado y ya no poder usar eh tampoco hacía falta ponerse tan melodramático en fin y ahora que hacemos se van volvamos a hacer la entidad tenemos que volver el collar a esa niña ok cariéndonos de eso entonces ok aquí está la niña tenemos que entregarle el collar hola hola otra vez que te ha leído has encontrado a barto está bien si está muy bien demasiado tal vez eh si de hecho ha crecido tanto que me ha llevado un buen susto ah si eh cuanto me alegra de que no le haya pasado nada eh que ganas de poder volver a a la cueva para estar con él eh por desgracia se ha marchado para siempre de esa cueva me ha pedido que te entregue esto como regalo de despedida eh eh es el collar que le regalé a barto cuando era un bebé porque porque te lo ha dado es que ya no lo quiere eh se se habrá enfadado conmigo por dejarlo solito tanto tiempo no no es eso lo que pasa es que durante tu docencia barto se ha convertido en un adulto hecho y derecho ya no necesita que lo cuiden y estoy y estoy seguro de que te ha devuelto el collar para darte las gracias por haberlo ayudado a crecer grande y fuerte ¿cómo entrenar a tu dragón? jajajaja así que esa cobardica que no podía hacer nada sin ayuda se ha convertido en un lagarto adulto Y ha abandonado el nido Me da mucha penita pensar que jamás volveré a verlo Pero me hace muy feliz que ya pueda apañársela solo Seguro que él también se alegra de que pienses así Hasta siempre Bartó Prometo que jamás te olvidaré Seguro que vaya donde vaya, será muy feliz Muerto en una semana Cazadores lo agarran Ay, no, que lo quiera Bueno, nos han pedido que encontremos un prisma eléctrico en esta cueva Así que eso es lo que vamos a hacer Ok, el prisma eléctrico debería estar por esta zona En algún lugar Solamente tengo que buscarlo por aquí Ah, está aquí Eh, ha recibido un prisma eléctrico Ok, ahora simplemente tengo que ir a entregárselo a la persona Habla con Timón y dale el prisma eléctrico Perfecto, fácil Ok, Timón, aquí tengo tu prisma eléctrico ¿Dónde estás? Eh, no, está acá Creo que era la mía Eh, has entregado el prisma eléctrico Oye Evan, eso que tienes en las manos será El cacharro que decía Susy, ¿verdad? Eh, tranquilo Timón Susy ha dicho que este prisma es Ah, ya te ha comido el tarro a ti también Es que acaso no nos va a dejar hacer nuestro trabajo en paz Sí, es cierto que está discutiendo con Susy por lo del barco Eh, que no es eso Eh, cálmate y hablemos los tres tranquilamente Ah, está bien Emotar para mí hace Emotar para mí no es muy bueno No soy muy bueno Cuando estoy leyendo No soy muy bueno Eh, para Emotar, para hacer emociones Cuando estoy leyendo Muchas gracias a los dos por venir Eh, os he reunido aquí para que Solucionemos vuestras diferencias No pienso hablar con ella Estos de Belintonia se piensan que siempre llevan la razón Y se quejan constantemente del trabajo de los demás Eh, y tú no vayas por ahí diciendo que los Eh, Belintonia Eh, actuamos como robots Como si no tuviéramos sentimientos Ha, ¿Por qué has enviado entonces al señorito Evan a que hiciera el trabajo socio? Da la cara Eh, y di alto y claro que te estás aprovechando de él Oye, eso es mentira Y lo sabes Eh, tan solo quiero ayudarte y facilitarnos el trabajo en el astillero Estoy segura de que mis ideas Os pueden ser de ayuda Otra vez hablando como si lo supieras todo Pues claro que lo sé Además, ya estoy al tanto de que quieres construir una flota entera de barcos para este reino Ah, y cómo sabes tú eso Eh, si lo vas a A pre... Si lo vas a pre... Si lo vas pregonando a los cuatro vientos Nuestra flota será la envidia de todos los demás reinos Eh, se da buena tinta que siempre estás animado a tus compañeros ¿Cómo no ibas a verlo? Si parece que tienes un... Eh, un altavoz en la garganta Solo quiero ayudarte a que cumplas ese sueño Eh, eh... Para algo soy ingeniera O sea, yo daré a ti y a los tuyos en lo que puedan En lo que puedan Pero... Lo siento de veras No sabía que... Eh, que pensé así He metido la pata hasta el fondo Yo solo quería hacértelo saber Pensaba que lo entenderías Pero supongo que te ha... Eh, que te he avasallado un poco sin querer Es gracias a ti que podemos viajar en nuestros maravillosos navíos Espero que podamos llevarnos bien de ahora en adelante Eh, eso sí En el fondo... Sabes lo que te haces... Eh, sabes lo que ha... Lo que te haces ¿Cómo que en el fondo? Je... Vais... Hablar siempre solucionan las cosas ¿Ves? Hablar siempre solucionan las cosas Señorito Evan Gracias por habernos ayudado Sin usted no habríamos tenido la oportunidad de hablar Si no hubiéramos tenido esta conversación jamás habría sabido cómo se siente así Y muchas gracias también por haber conseguido el prisma eléctrico Ahora podremos ponernos manos a la obra con esta pintura Eh, los conocimientos de Britonia y a Delvar quedarán plasmados en los nuevos barcos del reino Así es, pero no solo tendremos la mejor flota del mundo, sino también un reino al que todos admiran Muchas gracias chicos Espero que no volváis a pelearos Contante en el instante Parapam, parapam, parapam Bueno Eh... Tengo que enseñarle un fofi a una niña Y así que decidí también de paso conseguir algunos de los que... Eh... No podió Eh... Saludos viajeros Sabías que hacía fofi y le gusta A ver, a ver Eh... Que me apetece esta vez Una leche para dos paladares más refinados ¿Cómo lo ves? Leche maravillosa Sabes la leche maravillosa Sí Perfecto Eh... Ha sido... Ha salido un fofi de la estafa Eh... Lucky Pequeño usurpador Se han ido Ok, perfecto Es este Este realmente sería el que necesito Con el pequeño usurpador era lógico Ok Vamos a entregárselo Vamos a mostrárselo Bueno niña, espero que este sea ¿Me? Sí, sí es He traído al fofi que estaba buscando No sé Cómo darte las gracias Eh... Sí, sin duda Es... Es el fofi que aparece en el libro Eh... Hola Loki ¿Qué debería hacer Que... Eh... Para llevarme mejor Con mi hermana? Oh, ya veo ¿Entiendes lo que dicen los fofis? De alguna forma sí Oh, ya veo Así que debería hablar con ella Eh... Tal vez me precipité un poco Al salir a jugar Eh... Tan pronto Le pediré perdón Y la próxima vez Que quiera salir Le pediré permiso ¿Has visto? Eh... Lo... Lo vuestro Tiene solución Lamento mucho Lo que hice Eh... No debería haber salido A jugar Con fiebre No pasa nada Creo que yo también Me pasé un poco Eh... Me preocupa mucho Tu salud Así que Me puse un poco nerviosa Espero que Podamos salir a jugar Juntas pronto Y yo también Vayamos a buscar Eh... Fofis En cuanto te recuperes Muchas gracias Hermanita Eh... Te quiero un montón Eh... Nos has ayudado De nuevo Muchísimas gracias Gracias a ti Todo se ha arreglado Eh... Seguro que Tu hermana Se recupera pronto Bueno Me tengo que ir Eh... Cuídense mucho Las dos Perfecto Ok De las Siguientes misiones Solo me quedan Dos De las misiones Opcionales Pero una Eh... Linaza melosa En las montañas De cascabel Siento que Esta Ah si Si puedo hacerla Perfecto Vámonos Pensé que tenía que avanzar Un poco más La historia Para poder abrir Esa sección De todas formas Creo que no puedo Porque Uy Me dice que es demasiado Arriesgado Bajar por aquí Así que de una Otra manera Tengo que Que primero Hacer la misión De la historia Así que Allá vamos ¿No? Hagámosla Eh... Avancemos un poco La misión de la historia Para Eh... ¿Cómo se llama? Encargarnos de eso Eh... Espérense Entonces Si como para ver Ok Tengo que Haber por aquí Ok Tengo que bajar Primero Tengo que bajar Aquí Ok Si, si Ok Y luego Caminar Tengo que Ir caminando Ok, ok No puedo ir a pie Ok, ok No lo había notado Simplemente Continuemos Directito A la Sabe que se me olvidó Subir El poder A mis armas Pero no importa Vamos a entrar Por atrás Y tengo Tengo suficiente Nivel Y fuerza Supongo Vamos a encargarnos De este chico Iba a volverme A mi castillo A mejorar Mis armas Pero Ya estoy aquí Así que queda Lo mismo que sí Ah, sí Power up Ahí le va a ir De él Esto Ok Cobamos esto Y entremos A Cascavel Si colocamos Aquí el emblema De Cascavel Toma ya El sendero El sendero real Perfecto Vamos a entrar Y a volverme A subir mis armas Pero como dije Mejor Ya no Ya estoy aquí Así que era lo mismo Vamos a esperar Que cargue eso Y ya Ops 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 Mi culpa Ok Ok Ya entramos Roland creo que deberías usar No sé Algún tipo de De atuendo para ocultarte Creo que entre todos nosotros eres El único que conoces Que no lleva Algo para ocultarse Cascabel Que aquí estamos Vaya, parece una ciudad Sacada de un cuento de hadas Si, lo es Pero es diferente A como lo recordaba Ah si, Roland lleva algo Puesto Pero esa ropa azul Lo reconoce inmediatamente En apariencia La ciudad parece estar En armonía No obstante No he divisado Ni un solo felinés Habrá Habrán huido otro reino No? Ya Por lo que vi Ratolion No les quita ojo Exiliarse Es una tarea imposible Para las circunstancias No conozco Todos los detalles Pero creo que Tuvieron que huir Tuvieron que huir A los Suburbios Subterráneos Están confinados Bajo tierra Que horror Hablemos Con los Ratócratas De la ciudad Para sacar algo En claro Señorito Evan Don Roland No se quiten la capucha Por favor Los soldados Y algunos ciudadanos Podrían reconocerlos Si Descuida No es el mejor Disfraz Del mundo Precisamente Pero espero Que sea suficiente Es lo mejor Que hemos podido Encontrar Así que Menos quejas Y más A la obra Ok Primero vamos a encontrar El punto De Punto de Búsqueda Hay bastantes Ah vaya Hace tiempo Que No veía A visitantes De otro reino Aprovecha Para Comer En la Orilla Antes de Irte Los postres Que sirven En el restaurante Se preparan En mi tienda No es por presumir Pero están Para realmente Los bigotes Ok Vamos a comprar Todo Vamos a comprar Todo Tengo cuatro Por lo menos Uno de cada cosa Por lo menos Uno de cada cosa Así soy yo Con Con estas Comidillas Para por lo menos Tener Ok Perfecto Vámonos Gracias Yorosku Ok No hay forma Sur Aquí Ok Vámonos ¿Qué piensas de que Don Raton Leo Sea Rey Para ser sincero Para ser sincera No sé Cómo se lo Habrán tomado Los demás Pero recuerdo Que cuando era Pequeña Los niños Felineses Me hacían Todo tipo De maldades Hasta mi madre Me decía Que no me juntara Con ellos Y estoy segura De que muchos Niños Ratócratas Tuvieron que pasar Por lo mismo Aun así Don Leopoldo Tampoco Me parecía mal Rey En fin El Politequeo Nunca me ha Interesado Mucho Que digamos Ok Vamos a ver Otra persona La razón por la que No estoy cortando Esto es porque Quiero que vean La ciudad El reino Vamos al siguiente Allá abajo Tengo que hablar Con ellos Tres Antes de poder Hacer cualquier cosa Libremente Aquí Supongo ¿Por dónde abajo? Puedo dejar por aquí Igual No es lo mismo Las políticas De don Ratolio Están enfocadas Hacia el pueblo Ratócrata Que refrescante Es sentir Que Le hemos dado La vuelta Al queso Ahora Son los felices Quienes Lo están pasando mal Pero Hemos sufrido Durante tanto tiempo Que es justo Que ahora Seamos nosotros Quienes se sientan Bien Para variar No es que me alegre De la muerte De don Leopoldo Pero Si no hubiera Caído Víctima De aquella Enfermedad Todo habría Seguido igual Para nosotros Interesante Parece que Si había una distinción De Si Si Ok Ahora si Voy a Mejorar mi arma Y luego Vuelvo acá Bueno Al final Mejoré Todas mis Armas Y mis hechizos Y pues Es hora De Ver que más Tienen que hacer Los ratoliones Es desde que nos gobierna El bueno de Don Ratolion Nuestra vida Ha mejorado Radicalmente El rey Leopoldo Decía que Iba a eliminar La Disaparidad Racial Pero hace siglos Que no podemos Creer lo que Dicen los Felineses Cuando era joven Los ratócratas Sufrían un trato Y una crueldad Indecibles Por parte De los felineses Ahora Ratócratas Vivimos en el lado Ganador Don Ratolio Es un héroe Para nosotros Ok Parece que La mayoría De los ratócratas Han recibido El Han recibido El régimen Del ratolio Con brazos abiertos Ah Está creando Políticas Que los beneficia A ellos Así que Es natural So Voy a intentar Resumir La situación De este reino A ver si me claro Los ratócratas Los ratócratas Sufrieron Discriminación Durante generaciones Y ahora Están pagando Están pagando A los felineses Con la misma moneda No Eso parece Tu vivías aquí No tienes nada más Que añadir Lo cierto es que No sabía que los ratócratas Estuvieran siendo discriminados Por ser de otra raza Por muy breve Que fuera Mi mandato Fui rey De cascabel Pero Por lo visto No tenía ni idea De lo que ocurría En mi propio reino Evan Ojalá Pudiéramos Hablar Con Algún felines Pero aquí No hay más Quebratócratas Pero aquí no hay más quebratócratas Si querés saber más Sobre mi petición Eso quiere decir Que ya habéis aceptado ¿No? Eh, pues Eh, no os preocupéis Es muy sencilla Eh, toma de esto He recibido El paquete De Gide ¿Qué es? Eh, un bollito De pescado Una especialidad De mi restaurante Eh, se lo podrías hacer Llegar a un felinés Llamado Gide Eh, ha surgido Un problema Y este Y está tratando De esconderse Pero seguro Que no ha ido Muy lejos O será fácil Reconocerle Ya que tiene La cola Negra Como el carbón Eh, los Los gastos Ya están cubiertos Así que Solo tenés que entregárselo Como si fuéramos Mensajerillos De tres al cuarto Ya lo hemos hecho Vieras veces Eh, cuando lo conseguís Volved por aquí O Os tendré algo Preparado ¿Qué se le va a hacer? Venga Busquemos a Gide Eh, con los pocos felineses Que hay Lo encontraremos En Pispis Ok Aparte Vamos a buscarlo A ver qué Dónde puedes estar Amigo mío Estás abajo Ok Eh Es interesante Porque No simplemente Es malo Por el hecho De ser malo Sino que Hice el golpe de estado Para ayudar A su raza Lo cual Es comprensible Vamos a Bajar por acá E intentar Gide Estás por aquí Amigo mío Aquí estás Una cola negra Hola ¿Eres Gide? Hide Hide No No he hecho nada Hacer la vista gorda Porfa Hide 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 Creo que es Hide Quieto parado Que solo hemos venido A entregarte Un bollo ¿Cómo dices? La cocinera Del restaurante Nos ha pedido Que te entreguemos Un bollito De pescado Que asusto Me habéis dado Pensaba Que eran soldados Que venías A arrestarme Si Por ninguna razón Aparente Sería que te arrestaran Entonces Muchísimas gracias Has entregado El paquete Para Hide Quiero hacerte Una pregunta ¿Qué os están Haciendo A los felineses En este reino? ¿Sos extranjero? ¿Cómo habéis Enterado? Últimamente No No dejan Que nadie Cruce la frontera Desde que Rattoleón Llegó Al poder Al poder Los felineses No podemos Ni salir Tranquilamente A la calle Justo acababa De pagar De pagar Este Un bollito Cuando de repente Unos soldados Me han Asaltado Vete tú A saber Por qué Y he tenido Que salir Que salir Por patas Así que Los han Dejado Así que Los has Dejado Allí Y has Venido A esconderte Así Así es Cuando Cuando nos Cuando nos Echaron A la fuerza De nuestros Hogares Los felineses Tuvimos Que mudarnos A los Suburbios Que hay Bajo tierra Pero Los soldados Vigilan La entrada Así que Tenemos Que atravesar El antiguo Pozo Para venir A la ciudad Y conseguir Comidas Sin ser Descubiertos Por eso No Me llamamos Felineses Si os Soy Sincero Poco Me importa Este Boyito Quiero Pescado Fresco Pero No Hay Manera De Conseguirlo Bueno Dejemos De palotear O Nos Pillar A los Soldados Espero Que Nos Veamos De Nuevo Hasta La Próxima Y San Se Acabó Pues Nada Vamos a Ver A la Mosa De Antes Ok Volvamos Allá No Ok Aquí Está No Me Reconocen Con Mi Cola Que Curioso Hola De Nuevo Habes Conseguido Entregarle El Boyito Así Es Hild Lo Ha Recibido Sin Problemas Siempre Haberos Obligado Siento Haberos Obligado Hacerme El Favor Pero Me Habéis Sacado De Un Aprieto Como Habíamos Acordado Os Daré Una Recompensa Coge Los Sin Miedo Estar Recién Horneado Ha Recibido Un Boyito De Pescado No No Recompensado Entregar Un Boyo De Pescado Con Otro Boyo De Pescado Por Supuesto Con Que Si No Ya Veréis Lo Rico Que Está Venga Probado Y Si Os Gusta No Dudéis En Comprarme Más Tenéis Un Morro Que Te Lo Pisas Según Haid Los Ratócratas Están Vigilando La Entrada A Los Suburbios De Los Felineses Pero Por Lo Visto Atraviesan El Antiguo Pozo De Cascabel Para Poder Pasar Despercibidos Y Llegar Hasta La Ciudad Sin Problemas Que Que No Puedan Ni Salir Y Entrar Libremente Es Como Si Estuvieran Encarcelados Para Evitar Cualquier Contratiempo Y Que Nos Descubran Deberíamos Seguir La Ruta De La Antigua Pozo De Cascabel Me Parece Bien Ok Aquí Vamos Ok Tenemos Un Nuevo En el Libro Tenemos Nueva Publicación De Leonardo He Estado En Belintonia Hace Poco Fui A Belintonia Por Primera Vez Sabes Que Es Esto Resulta Que Es Un Hotel Cada Portezuela De Una Pequeña Habitación Son Tan Diminutas Que Solo Puedes Estar Tumbado Me Indigno Que Trataran A Los Clientes Como Sardinas Hasta Que Entré Es Más Como Es Más Como De Lo Que Parece Es Un Hotel Pensaba Que Eran Los Hornos De Un Taller Hay Muchos Por El Estilo En Belintonia Igualmente A Probarlo Un Día Ok Vamos A Ir A Tendremos Que Ir No Donde Es Como Bajo Ah Ya Tengo Que Por Aquí Directo Por Acá Y Luego A La Derecha A Izquierda Lo Dicho Y Bajo Por Acá Conozco Este Lugar Del Primer Juego Creo Eh Prohibido La Entrada Debido A Las Proliferaciones De Monstruos Curioso Saber Si Dicen Monstruos Que Bajo Pero No Importa Podemos Encargarnos De Ellos Viejo Pozo De Cascabel Vamos A Guardar Primero Eh Vamos A Guardar Simplemente Para Estar Completamente Seguro De Que Todo Está Bien Perfecto Y Ahora Vamos A Suquear Esto Y Todo Aquí Es Bastante Débil Pero Vamos A Ver Que Que Bota Les Llevo Como Diez Niveles O Algo Más Ok A Donde Tengo Que Ir Allá Arriba Ok Ah No Puedo Pasar Por Aquí Como Que Tengo Que Buscar Algún Otro Camino Ok Vamos A Ver Yes Ok Subo Por Aca Mato Más Codas Y Ok Ok Tengo Aprender Tengo Que Cubrirme Más Llevo Un juego Tan Avanzado Y Aún Así No Me Cubro Mucho Ok Eh Sigamos Por Aca Listo Ah Una Estatua Fofi Vamos A ver Que Quieren Eh Oye Es una Voz Que Proviene De Las Estatua De San Fofi Saludos Ok Ya Se A Ver A Ver Eh Que Me A Me A Vez Un Eh Serial Cuya Belleza Compita Con Su Sabor Como Lo Es Eh Trigo Cemento De Semús C�� De 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 Ok, vamos a ver si es este, nos van yendo las descripciones, no, no es eso, ok. Ok, este, que supuestamente es calidad mítica, ok, vamos a probar de nuevo uno, a ver que, ya que, si no se puede con uno, hay que probar. Ok, no, creo que no lo tengo. Porque todo lo demás es como, todo lo demás es como demasiado normal, creo. La última, las últimas veces porque me estoy cansando de este bichillo. Y los otros tres no creo ¿Quién sabe? Ah, púdrete Me voy Los otros tres no son De eso estoy seguro Vámonos Vamos directo al lugar al que tengo que ir De por sí, estos bichos no me van a detener Aunque me gustaría seguir aumentando de nivel Listo Ah, ya está Listo Ja, ja, ja No tenemos Creo que voy a ir matando todo lo que está al frente mío Porque, a decir verdad Ya me arretaron O sea, aunque me quede mucho camino Creo que me queda mucho camino Voy a tener que apresurarme, ¿no? Ok, tenemos un cofre acá Ok En un rato los veo cuando estoy llegando al lugar O si encuentro cosas curiosas Tenemos otro cofre por esta zona Y un calamaro, algo así Acuérdate, acuérdate 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 Vamos a ver que tiene. Ok. Interesante. Hay un cierto punto o algo así aquí. No, es al otro lado. Es acá. No sé qué quiere decir, pero... No sé, no es aquí, ok. ¿Quién es? ¡Oh! Ese es el gato del primer juego, creo. Tal vez se trate de la estatua de algún antepasado de este reino. Estos candelabros parecen sospechosos. ¿Pasará algo si los encadenamos? ¿Se los encendemos? Prueba con el hechizo de lumbre que te enseñó en la factoría. Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a encenderlos. Para, para, para. Hagan lo suyo, pequeños. Hagan lo suyo. No son los tres. Abren la puerta, supongo. ¡Ya está! Sí, súper. Me parece que esta cifra indica el tiempo que tenemos para encender todos los candelabros que hay antes de que el fuego se apague. El, eh, el que dio este mecanismo debía de ser, eh, rarito de necesidad. Eh, me recuerda a cierto director con cafas que yo, que yo no, yo no sé, que ya me sé. Ok. Tengo que ir por el otro lado. Nos vemos en un rato, ¿no? Ok, aquí tenemos otra de las lámparas. Antes de que el tiempo se acabe. Ok. ¡Tenemos tiempo! Vámonos. Con lo siguiente. Eh. Una. Ok, ok, ok. Del otro lado. Creo que perdí tiempo al ir de un lado al otro. Sí, perdí tiempo. Porque, ah, estoy perdiendo más tiempo. No, ya no lo logré. Voy a esperar a que el tiempo se acabe y volvemos a intentarlo. Listo. Vamos a... Dale. ¡Bum! Y ahora sí, ¡corramos! Corramos. No pierdas el tino. No, 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 no. Oh, rayos. Listo. Se me acaba el tiempo. Ah. Ah, es que hay demasiadas estructuras y cosas así. Pero, ¿por dónde? Tengo que brincar también y toda la hora. Ok, se me acabó el tiempo. Podemos intentarlo. Podemos el cofre. Ok. Es un zig-zag. Por acá. Ok. Voy a ir viendo el piso mejor. Es que simplemente iba viendo hacia adelante. Pero mejor veo el piso. Para ver por dónde voy. Porque... Así es verdad. Esto me está matando. Corre, 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 corre. Y aquí está el otro. Ok Ok, tengo que aprender las tres Ok, vámonos Corre Sigue corriendo, amigo mío Vamos, tengo tiempo Dos Cero, ¿por qué no me da tiempo? Ok 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 No puedo brincar por ahí Ok No Ok, brincando voy más rápido Aunque parezca ilógico Pero ya que me atrasé Vamos a aprender lo que necesitamos Ok, brincando puedo ir más rápido Brincando puedo ir más rápido Ok, prendamos esta Vamos a ir más rápido Ok Carrera contra el tiempo No me jodas No me jodas Huepuchica Siento que duró menos cuando empecé desde allá Vale No me jodas Amén ¿Qué es? Bastante 4, 3, 2, 1 ¡Qué asco! Ok ¿Qué pasa? Ok Vamos ¿Por qué no me da tiempo? Parece que corriendo no da tiempo Y aquí ya me quedé pegado detrás de eso Ok Y se enciende las 3 y prosigue el camino Ok Ok ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no me da tiempo? ¡No! 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 ¿Por qué? Ok Tal vez sea el personaje Vamos a usar a Roland A ver qué Pensé que podía brincar por ahí ¿Qué pasa? Ok ¿Cómo es que lo hace? ¿Se acabó el tiempo otra vez? Ok Ok Que lo quiera Ok Voy a intentarlo una vez más A ver qué Porque me parece locao que no pueda No Ok click al caer Ya por la mitad de tiempo Vamos Se me acaba el tiempo Ah Y detrás de eso se pone a caminar ahí Rayos Ah ¿Puedo brincar aquí? No, no puedo brincar aquí No, no puedo brincar acá Ok Pensé que tal vez podría Hacer trampo Pero no Ok Listo Vamos a ver Si puedo Rayos Eso me va a atrasar Obviamente Me pegué ahí Me pegué ahí Ah Se me acaba el tiempo ¿Cómo logro esto? O sea Me faltan como dos segundos Que loquera Ok No puedo simplemente hacerlo Que loquera Ok Aquí encontré algo curiosísimo Esta cosa Ah no Ya Ah Ah Si Perfecto Salí para ver Del calabozo Para ver si tenía Más Eh ¿Cómo se llama esto? Más Eh Mejoras que hacer Para mi velocidad Pero aparentemente No Simplemente fue una loquera Entonces Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Vamos a Es lógico lo que tengo que hacer ahora Lo que tengo que hacer Es Empezar Empezar desde esta Que está aquí Para no tener problemas Ok Listo No había visto No había visto ese camino Estaba allá Ese fue mi problema Ok Ah rayos Bien Perdí a tiempo Luego Venir por acá Si ya lo sé Venir por aquí Venir por acá Y Ah Rayos Prendela Por poco Y No lo logro Ya está Eso era todo Qué demencia Ok Ahora sí Avancemos Eso pasa por no explorar bien Bajemos aquí Y Si continúo No estoy Arribado Ok Voy a ir matando Todo Y Cualquier cosa Nos vamos allá Ok Encontré Otras tatuas San Fofi Vamos a ver Qué es Oh Hay una voz Que proviene De la estatua De San Fofi Eh Saludos Ok A ver Qué me apetece Esta vez Un hueso Tan afilado Como una daga Cómo lo es Ok Con la afilada Perfecto Eh Hazle un Fofi Cómo te llamas tú Eh Caron Odio enmascarado Según yo Ti Ok Vámonos Ok Aquí tenemos Un enemigo Más o menos Cuero Inmediato Esto Y Vuala Marita Vamos a Encargarnos De Ir por aquí Derecha De verdad Sí Derecha Ok Aparentemente Llegamos al punto En el que tenemos que llegar Ok Hay más camino allá Voy a ver primero Que hay allá al fondo Porque por algo Se lo ponen a uno Ok Bienvenenados El estado veneno es un estado muy bueno en este juego Poner el estado veneno a los enemigos Es algo que ayuda bastante Ok Y Hay algo más aquí arriba Es un intento explorando Porque La última vez no exploré mucho Y Intenté hacer otra cosa ¿Qué ha sido eso? Hay alguien en peligro Debemos ir enseguida Eh Maldita sea Aquí también hay Eh Candeladeros Ok Ok Primero voy a explorar la zona Bien Antes de Hacer cualquier cosa Vamos a Guardar Y Expensionar bien Antes de Empezar a Poner los candeleros A Funcionar Porque Es muy Alocado Ok Tenemos un Cofre acá Y estoy Inspeccionando bien Y recorriendo todo el mapa Para Eh Simplemente Lágrima de diosa Ok Simplemente para poder Tener todos los caminos Disponibles Antes de prender Los Los candeleros Que luego Falta Me falta O No alcanzo O algo así Como la última es Por no explorar bien Y es por eso que es Importante explorar Ok Aquí encontré Esto Que creo que sirve Para el atajo En sí Que supone que tengo que tomar ¿A dónde me lleva? Ok Me lleva de regreso Al comienzo Entonces tengo que hacer Tengo que hacer Eh Uno Dos Y Tengo que hacer Dos, tres, uno Para poder abrir El lugar Donde se supone Que tengo que ir Ok Perfecto Bueno Ahora sí Aquí vamos Había también Un Una cosa de viento En el culo Del comienzo Que active Ok Ok Vámonos Ok Vamos a hacer esto Ah Por aquí Ok Tear este Continuar Ignorar estos bichos Qué bueno que vine Con un nivel alto Para que no me molesten Vengo aquí Vengo acá Vengo por esto Vengo por esto Yes Vengo por aquí Perfecto Vengo acá Vengo aquí Y Prendo este último Uy La puerta se abrió Voila Si Ja 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 Guardamos Y Volvemos Acá Estamos por aquí Y vemos Quien está en peligro Y hay un bicho acá Jefe Supongo No te acerques No Espera Date prisa Y escóndete Vale Eva Prepárate Evan Ok Que Tuani Se ve Ella Oh Son tres Convocó Dos más Ninfa La soberana Del Veino sombrío Ok Primera vez Que puede leer Uno Ok Me venená Tome Tome 55 Tiene Ok No es uno bueno Voy a cargarme Primero Ok Ok Eso no es bueno Ok Ok Ikio Me pegan Siete Ok 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 Au Me tiré contra eso Muéranse Va a seguir convocando Eso que Ok Con el último golpe Muchísimas gracias Eres mi salvador Pensé que ya no lo contaba Me había advertido Que esta zona Era muy peligrosa No tendría Que haber venido Sola Lo siento mucho Lo importante Es que no Estás herida Que alivio Por cierto Que nos trae Por aquí Nos dirigimos A los Suburbios Felineses Eh Y por qué Quería decir Alguien allí Por voluntad Propia Eh En cualquier Caso Eh Pasados luego Por mi casa Quiero darles Las gracias Devidamente Eh Me adelanto Nos vemos En los Suburbios Eh Un segundo Se ha ido Sola De nuevo Espero que no le pase Nada Ok Perfecto Tenemos Otro En el libro Dice Monstrónico Eh Mi retrato De un Nieve spin Madre mía Que frío Pasé por la Tundra Aterida Volví a salir De expedición Y capturé A un Nieve spin Eh Son monstruos Parecidos A los Hipo spin Pero con la Particularidad De que En vez De Púas En el Lomo Tienen Un pelaje Mullido Adaptado Al frío Se nota De lejos Su elegancia Sin precedentes Ah Que chulo Como molan Los Nieve spin Ya veo No tienen No No tienen Panchos Personalmente Soy más De Magmaspines Se podría Tener Uno Como Mascota Quiero acariciarlo Pero seguro Que me come Ok Bueno Ah bueno La Arma nueva Que me dieron Algo así Vamos a ver Nada tan bueno Como lo que tengo Si Perfecto Simplemente Continuemos Hacia donde Tenemos que ir Ya recorriamos Todo el lugar Vámonos Ok Es por acá Si es por aquí Yosha 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 Eh Con que aquí vivan los felineses Si Como puede vivir Tanta gente En un lugar Tan Canijo Como está Conectado Con las alcantarillas Huele que da gusto Al lado de este lugar Nuestra aldea De cañón Verpino Es todo un lujo Bueno Bueno Vayamos a hablar Con la gente A ver Que dicen Ok Aquí hay un Si Perfecto Como los suburbios Están conectados Con el Antiguo Pozo A veces Se cuelan monstruos Y se arma Una buena Eh Los más pequeños No son un problema Para nuestras garras Eso si Como un día Venga uno venenoso No quiero ni pensarlo Eh Me quita el sueño Pensar Lo que podría pasarles A los niños Si apareciera Un monstruo Demasiado fuerte Para nosotros Ok Sin más Listo Hola Meg Eh Ah Mi salvador Muchísimas gracias Por lo de antes Por favor Acepta esto Como muestra De mi agradecimiento Ha recibido Un salmón Un salmón Ojo Muchas gracias Pero No es difícil Conseguir pescado Agradezco Tu intención Pero No puedo Aceptar Algo tan valioso Eh De verdad Has entregado Es Que estupidez Si insistes Te lo agradezco Como bien dices Encontrar pescado Por aquí No estaría fácil Este tipo de pez Es el favorito De mi madre Y me ha costado Y me ha costado Y me ha costado muchísimo Encontrar uno Por a ella Eh Cuando vivíamos En la superficie Siempre teníamos Un par de Estos En la Cena De casa Eh Que le sucedió A vuestro hogar Unos soldados Entraron De repente Y nos Desalojaron Papá Se enfrentó A ellos Pero lo detuvieron Y no hemos Vuelto a saber Nada de él Eh Tuvo que ser Muy duro Eh Los felineses No tenemos Mal remedio Que quedarnos Aquí Eh Pero Eh Pero supongo Que Si Ratón León Cae Podremos Volver a casa Supongo Complicado Porque Los Los Ratón León Vivían Aquí Antes Es la Misma Cosa De una U otra Manera No se Arreglaría Nada No llego Perfecto Eh Con quien Tengo que Hablar Por acá Ok Contigo Nuevo No Contigo Con quien Hablo Ah bueno Tengo que Subir por aquí Ok Desde que Se instanó El régimen De Ratón León Los soldados Ratócratas Hacen lo que Le viene en gana Cuando Ven a Un felines Caminando Por la ciudad Lo acusan Sin que haya Hecho Nada Un amigo Mío Fue Arrestado Bajo Sospecha De robo Por entrar A comprar En una tienda Como me Cabrea Esta Situción Eh Las acusaciones De los soldados Son completamente Falsas Pero si Los denuncian Eh Me arrestaran A mi También Ya no es Seguro Ni salir A pasear Van Van a la casa De felineses Imponiendo Su tiranía No solucionan Nada Están podridos Hasta el Tuétano Es que es lo mismo Hasta ahora Eran los felineses Los que Discriminaban A los Ratócratas Muchos de ellos Han recibido Al gobierno De Ratolio Con entusiasmo Pero no creo Que este sea El modo De arreglar Las cosas Lo que busca Ratolion Es una Mísera Es una Mísera Revancha Eh No puedo Firmar Una alianza Con él Pasando Esto por alto Jo Que hacemos Entonces Seguir el juego Y rebajarnos En él Eh Asesino Asesino a mi padre Y a Mina Y se apoderó Del reino Por no hablar De que Eh Opinea E oprime A los que A los aquí presentes Si no lo derrotamos La paz jamás Volverá a Cascabel Eran Tu padre No tenía Buen ojo Con la gente No ¿Por qué Colocó A su lado A alguien Como Ratolio Pues Lo siento Pero quiero Estar solo Un rato Ok Roland No acorrales Demasiado Al pobre Chico Todo esto Debe ser Muy duro Para él Lo superará Por algo De nuestro rey No Si yo también Confío en él Pero Aún es muy joven ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Ok. Yeah. Iswell. Uuzeo... Pero de hecho, creo que está bien. ¿El padre? Me hacía una gran hija de Máuza. Y me ha sido elegida por los masos de Máuza. Y me ha sido elegida por la mujer del Máuza. Y me ha sido elegida por los masos de Máuza. Y me ha sido elegida por los masos de Máuza. Pero el Máuza era el padre de Máuza. ¿Y el padre de Máuza? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!